Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Jueves Mágico de Basta, chicos. Claro que sí, agarramos el polvito de estrellas y tiramos por todos lados. Así que agárrense de donde estén porque acá empiezan a flotar. En 3, 2, 1, todos flotando porque es Jueves Mágico de Basta, chicos. ¿Eh? Estamos todos con la varita en la mano. Y esperamos, a la espera. ¿Qué querés? ¿Qué tenía que pasar? El encontró la puesta en el aire musicalización, lo tengo el señor Juan Paredes, más conocido como Rini. Bienvenido, Rini. Un muy renovado Alexis Ortiz. ¿Querés que te diga algo antes de presentar a todos? Corta. Me dice, Rolzaco, me trajo el viento. Ah, sí, no, no, chico. Me trajo el viento y la tierra. Pero mirá el cielo, Flora, y se está lleno de tierra. Pero escuchame, tengo la piel seca. Pero seca, está bien, seca, está todo seco. Yo hoy cuando me levanté. Pelo con tierra. Sí, que me levanté con tiempo, me hice mi hidratación. Y lo bien que hiciste. Tenía mi crema para la de los ojos, la piel, el cosito este que es de sol. Claro que sí. Y llegué y era una milanesa, chico. Estaban todos con el rebose. Yo estoy por cruzar de la calle hacia aquí. Ahí vamos con la presentación. Y me digo, qué lindo momento. Estaban pasando los autos para tirarme un poco de mi agua termal. Pero es lógico, chicos. O sea, ¿qué hacen ustedes cuando esperan el semáforo, obviamente? Una bruma, una bruma. Una bruma, una bruma termal, una bruma termal. Para mantener el rostro como como tiene que ser. Sí, pero lo lógico, ¿ustedes no llaman una bruma en el auto? Pero ¿cómo que? Ustedes están en su casa o en este momento parados sin bruma en el bolsillo. O sea que vos, Alexis, salís a la calle sin una bruma. Ustedes son brumalés. Están locos. Esto es una locura. ¿Cómo son brumalés? Yo en mi casa salí y dices, bruma. Daniel, mira, en este momento... Mira, un poquito de bruma. Bruma, perfecto, perfecto. Ahí está. Todo abrumado. Pero es increíble porque me puse la bruma y llegó a mi casa y era lodo. Lodo. A mi cara, perdón. Sí, 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 era un lodo. Era un lodo a sal. Y esta es la mina esta. Que llegó tarde, se tardó en llegar. Pero siempre... Jode, jode. ¿Por qué jodida? Estamos hablando de la señora Santa Rosa, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Con su tormenta, que es tormenta, no es tormenta. Ponga un poquito de agua también. Esto es tierra pura. Esto es quilombo. No, y los incendios, sí. Vos no tenés el partido con los chicos hoy. ¿Cómo vas a hacer para jugar? No, yo con este viento, Gordon, no voy a jugar. No, no se sale. Y guarda el auto, Daniel. Hacete unas acelgas ahí, qué sé yo, y picoteemos algo. Hacete unas canastas de acelgas para la noche. Y picoteemos algo. Con una pascualina que me sobró. Escuchame, gordo. Sí. Y a los chicos les vamos a decir que hoy salidas no, tampoco, ¿no? No, no, no. Con guardanelo. Aparte un juez. Yo ya le dije al Ramiro, guárdate el auto porque esto puede traer agua. Sí, no, le vamos a decir a la chica también. Y el auto mío está prohibido que le caiga una gota de agua. Le digo de última que traiga al noviecito a casa, a la Guadalupe. No, yo a ese chico no. A mí ya te dije que a mí no me gusta. Pero papi, escúchame, yo te voy a decir, es mejor en casa que fuera de casa. Los padres, no. Vaya a saber dónde trinca, si no cuando está afuera, mejor que trinque acá. No me gustan los padres de ese chico. ¿Porque están separados? No, yo vivía en Aimbruchino. ¿Y ellos de qué nacionalidad son? No, me gustan. En Argentina. Ah, pensé que era un problema idiomático. No, 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 no. No, una familia fea. Yo lo conozco al padre del padre, al abuelo del nenete. Era un delincuente. No. Lo que sí pienso, mañana al cole no los voy a mandar. ¿Por qué me van a ensuciar todo el uniforme, gordo? Y si ya tienen 40 años, negra. Pero está en la nocturna, el más grande. Le cuesta, le cuesta, le cuesta. ¿De esta costa? Le cuesta. No, este viento la verdad que, ay, se viene más feo de allá. No, y no saquen la ropa al patio, chicos, se le va a llenar de tierra, por los dudas. Claro. Bueno. Yo con mi bruma me quedo un lodo a sal. Ay. Un lodo a sal. Ahora sí, en el control. ¿Vos tenés musicalización o tengo el señor Juan Paredes? La Floxur no es negra, tiene lodo. Chicos, yo llegué blanca acá. Ah, yo me tuve que hacer hoy un tratamiento con toda la piel. Sí. Que me ve, tiene que poner una burbuja después porque se me va a pegar todo, ¿no? No, salí con una máscara, salí con una máscara. En nuestras redes sociales lo tengo el señor Julian Ingl, más conocido como Julian Pausadas. Morning. Alexis Ortiz, que nos va a estar contando cómo estuvo San Luis. Dice que le ha encantado el destino. Claro, claro. Sí, así que después nos va a estar contando. Sí, conoció la flor, a la fauna y demás, ¿eh? Un lugar hermoso. Yo no me presenté todavía, yo soy Lola Florencia y a mi izquierda, como todos los días. Pero yo jamás le voy a dar por sentado. Daniel Curtino. No, es que nunca hay que dar nada por sentado. Pero vos cuando ya das por esto, va a ser siempre igual. Las bolas. Das por sentado a alguien, pum, se muere. En el acto. En el acto. Esto se sabe. Das por sentado a una relación, te gole a mí. Correado. En el acto. Un buen cuerno, pero un buen cuerno. Uno no se tiene que acostumbrar mucho tanto a nada. Exacto. A nada. Ni al afecto, ni al cariño, ni a... Ni a la plata. No, menos. Ni a la salud. Porque la plata, como viene, se va. Los otros días leí que la plata nunca es tuya, es solo tu turno para jugar con ella. Está lindo. Está lindo, porque es verdad, es constante movimiento. ¿Qué no va a ser mía si yo con esta, eh? Y pero la vas a canjear en algo, o sea, se va, se va. No, yo lo dejo todo abajo. Ah, ¿vos sos el que te vamos a enterrar con la plata? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ojalá. Yo, bolude que veo la compra. Está perfecto. Bolude que veo, bolude que gana. Bueno, se hace que vivir. Pero, ¿sí, qué me dicen? Estoy preocupadís con el clima, estoy preocupadís con el tema de la reina. Sí, claro. Y cuando digo preocupadís estoy mintiendo. Los que sí deben estar preocupadís son, no sé si en la casa de ustedes pasaba, de este fanatismo extrañísimo por las familias reales. Y eso era en las revistas Ola, ¿no? Claro. Sí, claro. Que era mi mamá. Se sentaba a tomar un ato y empezaba. Ay, la Carolina siempre viste con esto. Siempre la mejor bestia. Y este hombre, Carlos, y a mí esa Camila. A mí esa Camila. Es que esa Camila Parker, el bowl. A mi mamá con Camila Parker. Pero nunca alguien despreció tanto. Lo sentía muy propio. Era surdo, era surdo. No sé si mi vieja se pensaba que ella sería como la Lady Di de casa. No nos gustaba la Camila Parker. Ni cerca madre, ¿eh? Nosotros éramos Lady Di fans. Bueno, por supuesto, pero muy allegada, ¿me entendés? Y te sabía todo. Y tuvieron un velorio, quiero ver cómo van vestidos. Y van a ir después cuando esta mujer, que era una reportera de España, se casa con uno de los príncipes. ¿Leticia? Con el príncipe de España, ¿sí? Mi mamá. En mi casa. No se hablaba de otra cosa. Ella con trastorno alimenticio, ¿viste? Sí, 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 sí. No debe ser la única de la realeza, ¿no? No, que tenga ese trastorno solo. Aparte, claro, porque... Qué aburrido. Yo nunca entendí ese fanatismo de mi vieja. Las revistas Ola inundaron el mundo, digamos, ¿no? No solamente acá. Y, a ver, apuntaban toda una generación. Bueno, esa generación de la realeza, los reyes, todo lindo, todo divertido. Pero es que aparte no era divertido. No, no. No era de crowd. Las revistas no eran divertidas. No eran divertidas. Por eso es el fanatismo extraño de tus viejos. Las vestimentas no son divertidas. Un embale, chico. Daniel, uno que salga y se mame. Una vez. Bueno, hubo. Sí, Harry, así se fue. No, y el, por ejemplo, el verdadero heredero del trono. ¡Ay, ay! Esto se pone acá así, ¿ves? Que él renuncia, el rey que nunca fue, que renuncia porque le gustaba más la joda, que vivir y termina enamorándose porque el corazón no elige, ¿viste? El corazón va a donde va. Él se enamora de una chica ligera, hay que decirlo. El corazón es una abeja mareada dentro de un frasco. No se ve a dónde ir. Exacto. Donde encuentra un poco de cariño. Pone el aguijón. Se enamora de una chica ligerita y que además podría haber tenido algunas tendencias nazis. Eso no es menos. Ah, no está chequeado. El corazón no elige. No, 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 no. Si hay esmástica abajo del remero, bueno. No se le dijeron, mire, señor rey legítimo. Ay, cortaste el micrófono, ahí está. Mire, señor rey legítimo, si usted quiere ser rey, no puede estar con semejante. No queda bien, le dijeron. No da bien, no da bien. No da bien. Entonces le dijo, yo estoy enamorado, así que vos, vos y vos me pueden agarrar. La bolsa que recubre los... Ya está ahí, o sea, decidió separarse bien. Y termina siendo el rey, el hermano, que es el rey tartamudo, el que ustedes lo conocen como el rey tartamudo. Interesantísima película. Sí. Y este muchacho tiene dos hijas. Ya tengo sueño, eh. Una es la Isabel. Claro. Y otra es la Margarita. Y la Isabel, ¿quién es? La reina. Bien. Actual, cuando se muere el padre, ¿no? Obviamente. Sí, obvio. Y el padre muere cuando ella está de gira en el Congo. ¿Haciendo? ¿Tiene una banda? No, esta es acción humanita. ¿No tiene Queen? No, acción es comunitaria. ¿Queen? No, Queen era una banda en honor a la reina, tipo, irónicamente, ¿no? Ah, yo pensé que era ella. Sí, la reina está en el Congo y le llaman por teléfono y le dicen, reina moco. Hay moco. Ay, reina. Reina y moco va a tener que volver. Pero estoy en el Congo, culo. Aparte, los que preparan cuando se muere alguien. Sí, claro. Ah, mamá. Es esto que le llaman la operación del puente caída. Sí, es un protocolo. Sí, sí. Pero que va en todos los aspectos, en todos los medios, en todos. Todo, 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 todo. Le llaman, le dice, reina y moco acá. Va a tener que venir. Estoy en el Congo, Julián, quilombo. Aguanta. La señora le dijo, pero estoy en el Congo, culiado. Y le dice, otra y moco. Bien, bien, bien. Entonces ella se toma un vuelo y ya cuando llega el padre, chico, ya estaba sentado en el chello. A la derecha, seguro. Y en el momento que ella cruza, porque esto también es protocolo, al fallecer el rey, en el acto vos sos la nueva reina. Entonces todo arrodillándose diciendo, Dios salve a la reina. Claro, sí, sí, sí. Y ella dice, chico, yo vengo a saludar a mi padre que ha muerto. Yo soy la Isa. Levántense, mangue, vago. Soy la Isa. Y se muere el padre y a ella la corona en reina. Y por primera vez, por idea del marido, chico buen mozo, que hoy está peleando con dragones. Está peleando con dragones el marido de la reina. El otro día peleó contra el hombre cangrejo. ¿Te ubicás? Ah, sí, yo la vi, pero... Al parecer tiene otro trabajo. Antes era el marido de la reina y ahora pelea con... Es él. El duque hoy está peleando con dragones, chicos. Bueno, mirá vos. Pelo largo, rubio, lindo. Si no, vieron House of Thrones, están muy afuera de este chiste, ¿no? Lindo, rubio, lindo, rubio, platinado. Sí, sí, lo ubico, lo ubico, lo ubico. Que es el hermano del rey Boazzo, que es Viserys. Creo, creo que se te está cruzando la historia. Son dos series. Es el actor quien te... Bueno. Se te han metido dos series, pero bueno. Por idea de este buen hombre, del consorte, se televisa la coronación por the first time. Florencia, si Grandes Pa medía 80 puntos... Con Grandes Pa lo vamos a... Sí, claro. Lo estamos comparando con Grandes Pa. La coronación de la reina en el año 52. Sí, obvio. Lo vieron 700 mil millones de personas. ¿Y quién estaba ahí? Mi mamá. Tu mamá no había nacido, Florencia. Muy fanática. ¿Sabes cuánto tiempo tuvo la reina de Reinado? 75. 70 años con 214 días. Ah, bueno, 75. Estoy re informado sobre el tema. Sí veo. Es aburridísimo el tema, igual, no, ¿eh? No, a mí me interesa. Bueno, está bien. Está bien, ¿no? Una cosa que vos odias y la realiza, la otra. Yo estoy hablando a nivel historia. Historia puntual. Sí, sí, a nivel historia me aburre a mí, ¿eh? Ah, ¿por qué te aburrí? Me aburre, me aburre todo lo que es el protocolo, la manera de vivir, me aburren ellos, me aburren a los... Hubo hubiera sido una buena reina. Re buena reina. Dani. Hubo hubiera sido medio fiestera. Vos, el embole que me puedo llegar yo a pegar si tengo naciones y naciones a cargo, no a cargo mío, que robé con todo su dinero y sus tesoros y demás para hacer lo que quiera y tengo que andar pidiendo permiso, ¿cómo vestirme? Tiro, están locos. ¿Sabes los congones que se ven armados detrás de las puertas? Entre ellos. Y bueno. Locos. ¿Sabes cómo te...? Y son todos fieros. Pero, bueno, son como fanatismos extraños que tenían tus viejos. No sé si en tu casa también pasó, saliendo un poquito de la realeza, que también, si te pones a pensar, es ¿por qué sos fanático de una reina de otro país? O sea, ni siquiera lo haces con un presidente. ¿Alguien tiene la culpa ahí? En la revistola. No, Disney. El rey, el príncipe, la reina, el amor para toda la vida, ese jueguito idílico que nada real tenía, ¿no? Sí, se me sienta todo esto. Eh, tiene que ver. Los cuentos de hadas, chicos. Pero en mi casa yo también me acuerdo que un día yo llego del cole y estaba todo frenado, estaban todas las amigas de mi vieja. Sí. Era como, Florencia, si tenés que hacer la tarea, hoy no aprenderás nada, porque estamos con algo muy importante, picada, vinitos, teleprendidas, yo dije, beso el mundial, si mi abuelo está acá. ¿Viste cómo no entendía nada? Sí, 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 sí. Pum, comienza transmisión especial, paralizado todo, el casamiento de Valeria Massa. ¡Ah, te acordás! ¿Ves que fue como un evento nazi? El de Galera. El de Galera para llegar a la altura de ella. Es ridículo, porque eres muy peticito. Claro, se paralizó. Me acuerdo de esto. Fue rarísimo. ¿Por qué era como, por qué te, por qué interesa tanto? Pero, o sea, Telefe transmitió en vivo toda la ceremonia. Sí, sí, sí. Como si fuese un partido, chicos, de algo. No, sí, sí, lo recuerdo, Flox, ¿eh? Sí. Era el mundial de las cornudas. Yo debo haber tenido quizás 17, 18 años. Sí, me reacuerdo, esto era muy 90. Porque había fanatismos extrañísimos en esa época. Muy 90. Ahí está, 9 de mayo del 98. Y esto va, lo linkeás con la realeza. Sí, claro. Porque este matrimonio, miren cuando voy a hacer los signazos. No, muchos signazos. Muchas comillas. El matrimonio perfecto. E insisto, las comillas gigantes del tamaño. Me parecen dos boludos. El matrimonio perfecto, los hijitos perfectos. La familia, ¿cómo tiene que ser? Tres hijitos varones y no va a salir una nena, que ahora después le molesta. Pero tienen una nena también. Sí, pero no estuviste escuchando lo que dijo. No, no, sí, sí. Sí que es más fácil criar varones. Pero te quiero decir, al punto que es, ¿por qué ese fanatismo? ¿Qué es lo que en tu casa había un fanatismo así? Tus viejos que vos decías... La novela es turca, Florencia. No, no, mi vieja no te habla hasta que no termine. Hoy fugitiva. Hoy. Lo vas cambiando. Porque es la que está más o menos en cosas. Pero aparte tienen 123 temporadas. Ah, sí, sí. Son eternas. Y yo por ahí me tiro ahí en la cama con mi vieja cuando la voy a visitar. Y ya medio como que te engancho con... Pero el nivel de fanatismo que tiene mi vieja. Mi vieja. Que sabe los nombres de los actores. Absolutamente insano. Sabe todo. Sobre las novelas turcas es una cosa que no se puede creer. Y mi abuela mucho por los programas estos de Chimento. Ah, bueno, bueno. Sí. Pero ahí no los cambia, ¿eh? Están ahí. Es como más normal eso, ¿eh? ¿Me entiendes? Pero mi madre, Dani, barrio mercantil, comió tierra con salsa hasta que cumplió 33 años. Y ella era, ay, Charlotte de Mónaco, ahora que se puso este vestido. Sí, sí, sí. Y nos escribe tu madre. Ah, ¿qué quiere? Y dice, ni me hagan contar la muerte de Lady Di. No, bueno, en mi casa, no. Meses, meses y meses de todo lo que vi. Pero, escúchame una cosa. Llegué a mi casa de luto convencidos que eran ingleses esta gente. Ah, ellos estaban de negro. Mientras yo llegaba, mi mamá velo. Ah, muy sencilla. Una peine. Muy vívido, muy vívido. Y estaba, nos ganó. ¿Eh? Porque ahora se lo va a quedar Camila que no la suelta. Camila Parker. Claro. Lo que pasa es que me parece que han vendido todo esto como una novela. Como una novela. La realeza. Y las mujeres muy agarradas de Camila que se va a llevar a mi esposa. Mira la bosta que es la esposa. ¿Cómo se? Pero era una vela derretida. Era una vela derretida. Mala. Sí, mala. Porque encima tiene el tupé de ser mal tipo. Sí, encima. No, es una locura. Sí. Ese fanatismo extrañísimo. Cuando murió Lady Di, mi mamá se pidió el día en Víctor Esport. Igual. No, igual. No, está bien. Ah, el fallecimiento de Lady. Con eso me... Perdón. No, no se... Por favor. Pero chicos, anda que desde Inglaterra hagan luto por alguien de Argentina. No importa. Es Lady Di. Lo es. Ay, está con nosotros Julia Nina. Que sin saberlo, tu mamá debe ser igual. Exactamente igual. Igual. Con el fanatismo del de Realiza. Ah. Ayúdame, ¿qué edad tiene? Y 68. Bueno, joven. Bueno. Pero eso me hizo córdal. Bueno, ella también es muy fanática de los Beatles. Ah, mirá. Mira qué bien. No te hablo a una palabra en inglés. Pero... Pero tú sabes todas las canciones. Qué bueno. Pero y te las cantan. Mi mamá también. Sí, sí, sí. Es cara, spin, es para, escura, escarín. Y como... She's a screwing. Claro. Es cara, bin. Sí, pero lo aman. Y como contraparte, tengo a mi papá que es... Qué baila así. Fanático que... No sé si ustedes saben este dato que... También se pasó en la tele el casamiento de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Se pasó en los canales de televisión completo. Otro matrimonio perfecto. Sí, exacto. Y mi papá es fanático enfermo. Fanático. De Club del Clan. Y cómo no. Julián lo van a morir. Vas un poco más. Mándale a tu viejo mis a lo del Club del Clan, chicos, todo. Pero ahí están. Esos fanatismos que vos viviste, de tus viejos, que vos decís... Ay, mirá vos, che. Claro. Para los que no saben, el Club del Clan era un programa donde iban a cantar... Los músicos, sí. Cantantes... Palito. Claro, Violeta de Riva. Acá estaba buscando Violeta de Riva, Chico Navarro, no sé, Raúl Lavier. Tope del tope. Tope, tope del tope. Ahora que quiero ver un poquito Club. Sí, Juli. Y con las novelas turcas en tu casa, ¿no? No, mi mamá. No, no le pego. Bien, bien. Mirá lo que es la estética del Club del Clan, te digo. Sí, sí. Estaba Nick y John, estaban todos. Un programa como que habían adaptado el formato, un formato de Estados Unidos. Claro. Que lo habían adaptado acá. Muy bien hecho. Sí. A mí me parece un programa. Sí, un premio en el Club del Clan. Acá dice, el Club del Clan, juventud, alegría, romance, música, canciones, colorido. Colorido, metieron belleza. Y está Johnny Tedesco. También era como que acompañada justo, la televisión a color estaba saliendo en ese momento. Entonces era... Claro. Realmente era... No, y Palito de Chunelvis, ¿eh? Sí, sí, sí. Se te cortó el micrófono. Bueno. Lalo Franzen. Escúchenme una cosita. De esto quería charlar un poquito. Porque hoy es de nuevo. De los padres. Sí, sí. Es muy loco. Porque de nuevo, hoy no hay nadie menos 35 que te diga, más allá de Verde Crown. Ay, ¿viste lo que pasó con la...? ¿Qué? ¿Con quién? ¿Qué es de hablar de esa gente? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Twitter está explotado. Sí, ¿ya estamos? Sí, no, todavía no. Ok. No, ¿y mi Instagram con lo de mi primo? Sí, claro. Yo te avisé temprano. Sí, 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 lo sé. Esos fanatismos extrañísimos. Extrañísimos. Mi papá también era muy fan. Bueno, mi papá, excesivamente. Me parece un bandón. Se calman todos. Cuando yo todos, los tres señores que se pueden llegar a enojar con él. Sí, los dos. Pero mi papá, muy, pero muy, pero muy fanático de Vox Day. Sí, nadie me sabe. Nadie es tan fanático de Vox Day. No, eso es cierto. A eso voy. Bandón, ¿eh? Bandón. Sí. Bandón. El límite, te hablo. El límite de que estás comiendo y de la nada te dice... Y sin embargo... Lo hice. Atrapé. ¿Qué cosa, chicos? Una nube. ¿En dónde? En una jaula. ¿De qué era? De alambre. Y aquí está. ¿Qué? Nube prisionera. ¿Dónde? En mi mente. Muy fan, muy fan. ¿Muy abstracto escribía? Sí. Sí, no, bueno. Muy abstracto. Era la época, chicos. Era la época. Estaban tratando de salirse un poquito. Era la época. Muy fan. Muy años 70. Escribían con sustancias también. Y al punto de que ponele ya a mi viejo cuarenta y pico, no tenía tatuajes y un día dijo, me quiero hacer una jaula con una nube en el pecho. Mi mamá le dijo a Pechi y ya soltamos. Una jaula con una nube. ¿Nube prisionera? Sí, 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 sí. Una jaula de alambre. Dios santo. Y cuando me llevó una vez en el pabellón argentino, tocó Box Day. Sí. Y yo era chiquita. Sí. Nadie lo quería acompañar. Mi papá me dijo, la más chica, vení, que vos todavía no lo decís. Voy. Y tocaron toda la Biblia. No. Primero, pero primero fila, por supuesto. Mi papá me llevó a mí con un ramo de rosas. Para dárselos. ¿A la boda, dárselo? Por supuesto, era yo. A sobrero. Yo tenía que ir a dárselo de a uno. Ya era denso. Saquen a la negrita con las rosas. Ah, a una rosa cada uno. Y cuando nos estábamos yendo, le dice mi viejo al cantante, te dedico a mi hija María Florencia en agradecimiento a vos. Es ella que te hizo. Yo dije, ¿qué es una ofrenda? ¿Cómo te es una ofrenda? Fue rarísimo lo que quiso decir. Claro, claro, claro. Como que te ofrezco mi hija. El otro que me dijo, me la tengo que llevar. Ahora es mía. Me están entregando una cámara, no entiendo. ¿Era una esclava? Claro. Estamos como esta tribu, llamada Córdoba. Sí, sí. Como que él quiso decir algo lindo y sonó rarísimo que le está regalando a una nena. También pasa que en esos momentos medio que te pones nervioso y lanzas cualquiera. ¿La boca hay alguien que era esta negra? Muchos fanáticos. No desesperes, Bastachiquero. Todavía queda mucho programa por delante. Ya vuelven Lola y Daniel.